De Tijuana Y Matriz Ahora la poderosa 96.7 Enviará una prueba del sistema de emergencia De la radio del Valle de Cochela Lo anterior fue solo una prueba del sistema de emergencia De la radio, la poderosa 96.7 Sirve a la comunidad de todo el Valle de Cochela Presented by AdoptUSKids Cada episodio trae a ti Compelling real life AdoptUSKids The civil authorities have issued a required The civil authorities have issued a required All of Arizona, all of Colorado, all of Idaho, all of Montana, all of New Mexico, all of Utah, and all of Wyoming beginning at 11 AM and ending at 20 AM PAUSE OPEN TEST MESSAGE PAUSE OPEN CAPIAS FEET CONFIGURATION TEST MESSAGE PAUSE OPEN TEST MESSAGE The civil authorities have issued a required repeat test for all of Arizona, all of Colorado, all of Idaho, all of Montana, all of New Mexico, all of Utah, and all of Wyoming beginning at 11 a.m. and ending at 12 p.m. PAUSE OPEN CAPIAS FEET CONFIGURATION TEST MESSAGE PAUSE OPEN CAPIAS FEET CONFIGURATION TEST MESSAGE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!